Muy bien, sí, va a darme la bienvenida a Carolina Rocha. ¿Cómo estás? ¿A dónde vamos? Hoy nos vamos a proteger porque te quiero decir que sí, sí existe ese muro de que habla Trump. Pero ¿sabes lo que se hace al muro? Lo invitas en muro y le cambias la idea de la cerca de la gente. Eso que hace esta artista, lo llaman la artista muy bonita que chico. Esto no es una vida inscribió a Urlo. Lo rené a la vida inscribió a su rebelde estrella. Y el mundo, no solo el de yo, lo reverenció. Y este señor es, no es un muro, es un mural. El lienzo más grande es la tierra. Y el YouTube es el otro detrás de este bebé. Por arlo, a difuminarlo con el asunto cielo, a difuminarlo de imágenes, a lo que está más positivo. Ahora la gente que no ve la frontera no ve una línea frontera, ve un mural. Esta mañana, junto a otros artistas urbanos, descans a su individual en plena estacionamiento de la galería. Estaba llena de su compañero, entonces le diría que siga creciendo de todo. Es como la dinamica. Si la comunidad no es la comunidad, pues es más fácil de separar. Con esta fuerza, cada uno y te pide su aire. Con un insecto con escaleras. Este es una teléfono, pero te vamos a hacer nuestro cambio. Aquí, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en la calle. Es de todas las claves, lo puedes hacer aquí en todas las claves. Yo soy, eh, de plástico. Me gustan mucho pintas. Cualquier cosa, pues, es un lienzo. La frontera de las paredes, le damos un cambio. Y la verdad, pues, el parto del Enrique, no. Que queremos cambiar de forma que queremos. Esa parte fea, darle de corto. Falta espacios orales. En Juan del Arte se riegan en la calle. Es la guerra de la estética contra los arrodes. Y es especie de fealtad que imponible en dos ciudades. Pues, obviamente, hace unos nueve años y empezó a tirar por las amigas grandes y le trataba con la vida rápida. El maravilloso autista es conocido mundialmente. Quédale esa tristeza. Esa tristeza que proyecta. Sobaja a la gente como que la minimiza, ¿verdad? Hasta cierto punto final de racismo. Dale, pero lo estamos minimizando. Ponemos la frontera a brilla a secar. Y uno lleva un metro a morar, daba un poco de peso para él. Y para el cultivo de más de tres mil cientos de humildarios que transformaron en muro. Esa se va a coger de verdad, es la de las fronas o lo que se hicieron, todo aquí, tijopar. ¡Ya no lo vamos a maravillas! Claro que fue el primero que hicieron como divisorio. Esa y se quedó aquí en dos mariposas, mira, ahí se va. En el taller de Enrique vemos un más reciente proyecto del peinero. Esta es mi casa-taller. Adelante sus dedos, odio a Abuel. Es morriendo, sobre el morfón gris. Es su cula, es un poquito pesada. Ejemplo de la Oro, un arte más propia. Te dije a esas esculturas que se estaban por montar en playas. Estas más escultas que podamos estar más tarde en playas. Dejo el trabajo de Chulka, el pegado de manera remediana en este mundo. Voy tres años trabajando y la gente sigue viniendo y sigue viniendo y sigue sumando. Hacia visible el arte e invisible el oxígeno El oxígeno me juro que es como por decorar esa barra No sé, piensas que les pesaron loco No pido derribar que no hay niñas ni barras a sus fronteras En playas de Rosario donde conocimos esta madre de familia arrancada de Estados Unidos hace 7 meses Luego de 20 años de estadía El muro es el arco, es algo muy real Nos salga de... Dice probar algo mejor, no podemos elegir No tenemos... Se nos dieron los testigos para que dan un reto en la cara Ya hemos estado desmulcando, ya aún más de 140 días Entrando alrededor de 4.400 personas Ahora hablamos una vez al mes En ese mes marzo cuando entrevistamos al artista El muro era corazón Un cartón, con un mensaje igual a las poemas Una leía de arte alegre y divino Mueve una pareja En ese mes marzo no tenemos el mismo corazón Aquí... Y allá... Al Fernández Israel Paso Puto Y yo no la va a dar sus canciones ¿De quién sabía y dice? Muy bien, a ver que hay que ver tu parte del mural ¿Eh? No me despido porque así como que ahora sí que no soy ¿De qué bonito fue? Pero la verdad es que es tan grande de ver Esa barra que no se para O no se para Claro, de qué es Gracias, es Jaulina Roda Y estamos hechos